¡SALUDOS! ¡Hoy vamos a hacer un puente! Estáis viendo Virica Permacultura, un día más en Mayenea... ¡Vamos al lío! ¡SALUDOS! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En la base lo que veis es una estaca de acacia, obviamente. Todo lo que está en contacto con el suelo es acacia. Lo otro es pino tratado, en fin, no sé hasta qué punto se le puede llamar a ese ecológico. Y nada, esta es la barandilla para que no te caigas al zulo. Y bueno, la anchura es justo para que pueda pasar la desbrozadora. Aquí lo que teníamos era un aliviadero. Y estaba a esa altura y claro, donde está el roble, el agua desbordaba por ahí. Y bueno, pues hemos tenido que hacerle una embocadura y luego aquí lo único que he hecho es, justo donde hay un escalón o una caída, poner piedra para que no profundice más. Y luego hemos colocado más plantas. Esto ha sido todo. Han sido dos días duros, moviendo bastante peso. Espero que os guste, espero que hayáis aprendido algo. Cualquier pregunta ya sabéis en la zona de comentarios. Y nos vemos para la siguiente. ¡Aguau! ¡Suscríbete al canal!